hola hermanas ya venimos a comer yo y mi amigo Edwin porque me acompañó a las uñas llegó allá porque fui a hablar un tema y miren ya les presumo que ya me cambié las uñas lila moraditas de mujer y venimos a comer aquí al mercado de la de abastos y los guisados están bien ricos, dejen el esposo un chilito de molcajete y todo bien sabroso miren y yo pedí bistecos con opales y un chile relleno tú pediste puntas de filetes con frijoles, arroz y un chile también venimos a comer chile porque me presiento que es el único chile que me voy a echar el árbol y aparte es que me vino a decir Edwin que un truco, vino a platicar, no sé si quiere que se sienta, lo que más es que Edwin vino a platicarme porque el 28 de marzo es su cumpleaños 15 años afortunadamente un chamaco todavía igual que yo iba a echar la casa por la ventana pero no haya donde hacerlo, en Vallarta, aquí en Guadalajara o en Cancún pero yo le dije si es aquí en una terraza y quiere que le dé show y claro que le voy a dar show a mi amigo claro le dije yo que el único acuento que hasta ahorita cuento es con el de la veneno pero ahí tengo tiempo para mandar a hacer otro si quiere que le dé show a mi no me importa la segunda opción es hacerlo en Vallarta y también allá me lleva ayer de la venena el barrio y le amenizo el evento entonces nos estamos poniendo de acuerdo y pues todavía no sabe, todavía no sabe que es lo que vas a hacer, que es lo que quieres estamos organizando a ver si, que es lo más viejo pero que se te antoja a ti, o sea algo que tú digas a mi se me antoja a mi pues se me antoja más el de la terraza el de la terraza, porque va a dar doble show, aparte el de la veneno, el de la pedota el de la pedota y ese es otro truco entonces este, que también estaría bien que invitaras a dar show a Galilea y a Alice yo les voy a comentar y a la capricho, les voy a comentar a las cuatro para que desde ahorita se vayan haciendo su atuendo y cada quien elija al artista que va así por ejemplo, yo puedo dar a la veneno y cerrar con Edith Marquez o con alguien que me digas tú Edith Marquez, puedo cerrar con ella y yo contigo mis cosas pero, no sé si las chicas quieren dar, ay que relleno, es el tuyo, miren este es de Edith Marquez puntas de filete con arroz, frijoles y chilito, el mío provecho gracias, así que como ven, pues ya próximamente la fiesta que va a estar bien chingona porque yo sé sus fiestas, porque el día que se casó, ay que bonita cuesta y dice que cuando hiciste la fiesta, platicales ahí en tu casa ah, llené la cuadra completa de purón y ahora no quiere que le pase eso, y en ese tiempo todavía no conocía yo a Edith Marquez si no me habían invitado y a su moda también, pero yo todavía no lo conocía entonces miren yo con mi de esta de señora, porque dejo el mandado también y aquí ya me cerraron las camiserías hermanas este es el mío, miren, bistec con arroz, frijoles y el chilito relleno es que nos pusimos a ver yo y este Edwin que este también me gustó y dijimos, la verdad a mi se me antoja más comida así que hacer hermosa, me puedes hacer una quesadilla, algún queso a mi se me tiene que dos, dos por favor dos por favor, de tomar que tienes hermosa, miren, de tomar acá niños ahorita tomes un poquito, si hermosa y pues vamos a ver hermanas, vamos a ver que, en donde terminamos no le falta un mes no, mes y medio, mes y medio, mes y medio y les voy a decir a las chapacas a mi me gustaria que Galilea quisiera a Lenel Conde la que guste, la idea es libre, uno entre nosotros capricho quisiera a Lorener Riera, porque ella desde cuando la quiere hacer a Lorener Riera esta Lisette que diera a Elvis Crespo, ay no, no se crean no, que la Lisette diera como a, ay no vamos a quien hermana a María José, a María José o a Thalía una cerveza no, dijimos que no, porque a María le ofrecí una cerveza y dijo, te acepto que todo menos una cerveza eso no va a ser fin de semana, y ya me platicaron todo lo que hicieron este fin de semana y ahí pasan, es que vino a tocar la, ¿cómo dice? la que dice, espérenme, déjame ver la frase que dice, dice, ay eso sí jamás vino a tocar aquí de DJ, vean, y se pusieron bien gordurasas, enséñale todos los, enséñale las fotos y se pusieron bien a gusto, déjala enseñando, está tocando, mirenla, eso sí jamás, está toquito que mi comadre y que se tuvo que regresar el metro, ya borracho y este domingo me invitaron a Chapala, pero no fui a mí, ya no me hablaste ya no me hablaste ya no me hablaste viste la razón de Chapala estoy tranquilo Luna Luna vino Luna mi comadre y dice Edwin que ella vino el día que andaba aquí Wendy, que nosotras nos reencontramos ella vino a tocar ese día ahíس… vaya í past Balance mmmm ay me quemelosico con el chrze toma desde el bolso por perra vamos a pegar el rato ahora sí me queme el sutiko, porque se me rompe y es plan Las voy a poner así poquito Y sin mala onda Pero yo pensé que era Paquita la del barrio Que había venido a comer aquí Pero no, miren Un poquito Las voy a poner así Gracias Y aquí estamos en el verdadero mercado Gracias Comiendo Ojalá y que se hayan checado hermanos Porque no quiero ser tan novia La verdad es que sí parece Yo pensé que es que luego van artistas A comer A lugares Y ponen la foto de que puedan visitar ese lugar Y son las mejores cosas A mí de un fino restaurante Yo prefiero aquí también Porque aquí sí me puedo chocar los dedos Que también en el fino restaurante Pero no falta la gente que Que te mira feo Y aquí no hermano Es que fuimos de otro lugar Pero le digo que nada más había visto en cebollado Y a mí no me gusta Y una milanesa Pero O sea, digo Ay, pues está cerquita del mercado acá arriba Lo único que vi fue un viejo que me gustó ¿Sabes que sí? Ay, el verdadero que es raro tú No, casi no No, 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 no Es que ya no quería Es que ya regresamos Es que estamos también poniéndonos de acuerdo para ir al gimnasio En la mañana juntos En un gimnasio que me gusta a Edwin Que me queda súper cerca Y probablemente sí nos vamos a ir al gimnasio Alejandri no si va temprano No, a él le gusta ir una tarde Es que sí quiero hermana También le pregunté a María De los frutos de uñas Es que mira A veces es bonito Es tu mente ocupada Y no estás pensando cosas buenas que parecen malas Ay, qué rico Ella dicta los cursos Bien Amal es muy perrita Es la que me puso mis unichas hermana Ahora las escogí lila moradito Pero ya después regresará mi rojo Nomás para desaburrirme un poquito del rojo hermana Una está ralentando las cazuelas Es que en el mercado de allá Ya no iba a estar abierto Allá quedan como estas horas Y aquí en Esplena por fuera Venden unas carnes salzadas Nunca se han ido Ay, divinas Yo vivía por aquí hermana cerca Y yo venía cada rato aquí Déjenme les platico Qué me pasó un día aquí Me dijeron De al día vasos a surtir tu despensa Está todo bien barato Yo me vine vestida Como para ir a un fino restaurante Hasta en tacones Con el pelo lacio Hermanas En cuanto llegué Un chifladero Ay, te alas Yo con la cara roja Que no me dejaron hacer mi mandado Mejor paré un taxi Y me fui Ay, no, dije Otro día vine Y en fachas Así como me ven Ajá Y un cubrebocas Para que Ajá Hermanas Que cuando Usted se sienta fea Deprimida Y mal hecha Véngase aquí Al mercado de abastos No falta Quien le chifle O a una obra De albañiles Ya ves que eso Eso es hasta una escoba Con falda Le chiflan Yo por eso Cuando me siento Deprimida Y me siento así Ay, aquí me vengo hermano El mercado de abasto Para que te vean bueno Para que Aquí sí me ven buena hermano Porque aquí se echan de todo No le hacen del feo a nada Son tipo yo Yo tampoco Yo no le hago del feo a nada Estamos comiendo Como una chivilla Están ricos Y luego dice Edwin Que se vuelva en ese diálgico Y que todo mundo Ya lo reconoce Ahí en el antro La verdad que sí Ahí se siente bonito La verdad que sí Que te digan Que le decían Ni un tabanesa Le digo Le hubieras dicho Que me acaba de salir Del bolsillo Pues que ese día Yo no salí con ellos No siempre salgo con ellos Son mis amigos Y los quiero mucho 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 que los quiero Los estimo Y ustedes lo saben Los quiero porque Me han hecho Horrores de paros Y favor que yo les pida Favor que me ayudan Y todo Y no sé Nos hemos agarrado Mucho cariño Verdad que sí Nos hemos agarrado Mucho cariño Y yo los quiero mucho A mis amigos Los venezolanos Porque ya todo mundo Los conoce como los venezolanos Aparte que ellos También son mis amigueros Sí Oye ¿Cuándo se viene La fiesta venezolana? Yo creo que es Me gusto Ay que borrachera Me puse con tu mamá Que borrachera Era la fiesta colombiana Ah era la fiesta colombiana De veras A la venezolana Yo no fui No sé Ay pero No hermanas Terminé besándome con todo el mundo Y la mamá De Winton Se me quedaba viendo Como diciendo Ay no Esta niña Si es piruja de corazón Pero todo el mundo Se me quedaba viendo No sé si porque Me miraba buena O me miraba guapa Y fíjate que yo Nomás voy y como Y me regreso Ay no Es que tú Dijiste eso Voy Me como algo Y Comí de todo Menos hombre Ay que rico Hermana Ay la tuja ¿No te gusta la tuja? Es una bebida Con Fermentada Que tiene pedacitos De nueve Ay sabe bien ¿Sabe bien? Pues yo también He visto Que la hacen El león No sé De donde Creo que Si se conoce Yo la probé En El león Y bien sabrosa Porque Allí en el Pasamos Y empieza Pero estoy buena La tuba Ay viene El de la tuba No es del tuba Faltó alejandrino Pero alejandrino Hasta las 5 De la tarde Sale Ya me lo ve Faltó en medio Faltó en 40 Nomás hicimos Videollamada Se miraba bueno Está bueno No se mira Está bueno Y nosotros ¿Cómo nos miramos? ¿Buenos? Ahí dejen Sus comentarios Ahí dejen Sus comentarios Amalia Se miraba Sí Karen Karen También Hermana Y fíjense Que si ha adelgazado Verdad que sí Yo ya me fijé Y mi ropa Otra vez Estoy como que agarrando cuerpo También todavía No soy una varita de nardo Pero Es lo bueno De mí Fíjate Ya cuando yo le bajo Cuando yo sé que ya Pues a ver Me pongo Buena de carne Oye No vas a comer Salme Que para todos Que es más fresco Madre Ay Le voy a quedar Líder Y también Nos dijeron Un plato Te hermana Como que nos dieron Filoso Como que nos dieron Como que si Callamos Hambre Ay Pero Qué rico Comerlo Porque yo sí Decía Yo quiero comer Algo así Bueno Te lo voy a decir ¿Pero si ya me has venido Aquí Líder Sí Yo sí He comido Es que luego Me dijo Vamos a las hamburguesas De por tu casa Pero la neta Es que a mí Me gusta más Así Líder Y es que fíjense Que él es venezolano Pero a él Sí le gusta La comida mexicana El chile Todo eso Sí le gusta A tu mamá también Oye Y cuando llegaste a Venezuela ¿Qué? Comiste de todo Tu país De todo Y cuando te viniste No te quedaste triste Quería y no quería venir Estaba así con el Dentro del sentimiento Es como cuando tú vas a León Me quiero ir Pero no me quiero ir Pero el deber me llama Pero sí se pone uno triste ¿Verdad que sí? Quiere hasta llorar uno Y Alejandrino también Dicen que no ¿Verdad que sí? Dicen Ay no A mí casi no Yo me imagino que sí Es que cualquiera Es que cualquiera hermana Cuando uno se despide De sus seres queridos Que viven otro lado Llega el momento En que ya te vas Y te agarra el sentimiento Y dice uno Ay quisiera quedarme Así como dice Edwin De que te quisieras quedar Pero también a la vez Te tienes que ir Y es el sentimiento Me agarro Me agarra mucho Sí, sí El sentimiento es inconocable Ay que rico Comiste como un reverendo Sí Ay ya llene también hermana Ahorita un postrecito En la plaza Ahorita voy a comprar Maquillaje hermana Porque te crees que ya no tengo Ya el maquillaje Me costa bien ¿En qué parte de la plaza Y no lo cojo? Pues ahí veo Donde Porque donde lo puedo comprar También es en Plaza del Sol O vamos a hacer Mejor Y Alejandro que nos esperéis Porque él va a hacer Esa es así Ay yo también Yo ya no me entré hermana Ese pedazo de chile Ya no me entré Ya hermana No dejan mucho Un poquito Pero ya no me está Ese pedacillo de chile Yo tampoco Ay no Ay Tú casi Le hiciste Ah sí Es que traías hambre Sí Siempre dio mucho Y quería comer esto Y era mexicana Así Fritanga Ay qué rico Ay hermanas Pues bueno Ya comimos Ya nos mandamos Sin pagar La cuenta Hay dos policías Porque La verdad Nos traemos Para pagar No se crean Bueno Como después Ya nos despedimos Estuvimos comiendo Aquí con ustedes En el canal De la fruta Prohibida Donde tenemos Pelos en todos lados Menos en la Lengua Este No se les olvide Dejar el like Suscribirse Activar la campanita Y Dejen mi super chat Déjenme un super chat Por favor Mándenme un poquito Dejen su super chat Porque Aunque sea Vido grabado Se puede mandar Super chat Y dejen sus comentarios Todo lo que quieran saber Y sus sugerencias Para la fiesta Ah sí Sus sugerencias Para la fiesta De Edwin Y a lo mejor Probablemente ¿De qué quieren ver A Vanessa Haciendo show? A las chicas A todas A todas Dejen sus comentarios Y también A lo mejor Vamos a hacer Una dinámica Para las personas Que no sean de aquí Pues Si hace la fiesta Aquí Para las personas Que sean de otro lado Probablemente Va a haber Dos invitaciones A la fiesta De Edwin ¿Cuántas? Dos Dos invitaciones Para dos personas A la fiesta De Edwin Así que Tú di la dinámica Vamos a analizarla Y en el próximo video Se lo contamos En el próximo video Se lo contamos Y vayan a seguirlo A sus redes sociales Que está como Black Ewin Black Ewin Y Alejandro 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 ¿Qué? Proba Eno En Instagram En Instagram Alegandrino Y en Instagram Black Edwin Y ahí Dejen un comentario Por si quieren Asistir a la fiesta De Edwin Que va a estar Y su comentario De qué quieren Que demos show Cada una de las chicas A ver Que va a pasar ¿Sale? Bueno pues nos despedimos Porque ya nos vamos a seguir A comprar mi maquillaje Viejo Mira qué bonito Pero rubio Ay hermanas Van a girar Con el pelo rubio Así miren 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 Se quedan frías Ya Bueno Quedaste fría Te enojaste Porque Edwin Va a hacer fiesta Y si te enojaste Ni modo Nos vemos Bye Ay 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 A ver Miren